muy buenas a todos bienvenidos bienvenidas a local topic zone hoy os voy a mostrar un local llamado segredos de colimbra localizado en la avenida de españa número 26 de la calle cervantes en majadahonda bueno hoy vamos a ver delicias portuguesas típicas y tradicionales de portugal así que disfrutar del vídeo y nos vemos para adentro y 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 e y y y y y bueno espero que os haya gustado el vídeo acordaros de darle al like suscribiros en mi canal que tenéis mis redes sociales y si queréis visitar este local y degustar estas delicias portuguesas, ya sabéis, aquí tenéis Segredos de Colimbra. Pasadlo bien y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!